El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos, en el capítulo segundo. De hecho, el pasaje de hoy corresponde al comienzo de este capítulo segundo. Es una bellísima historia que hemos compartido y comentado muchas veces. Cristo que está predicando a un número tan nutrido y tan compacto de personas que cuando van a traer un paralítico con la esperanza y la convicción de que puede ser sanado, no encuentran manera de acercar el enfermo a Jesús. Entonces, no se desaniman, no se detienen, sino que los que llevan al paralítico, que eran cuatro, se van por encima de la casa donde estaba Cristo, separan algunas de las losas del techo y bajan al paralítico para que quede exactamente al frente del Señor. Tal vez el punto culminante del pasaje es esta frase que nos dice San Marcos, que Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico, tus pecados quedan perdonados. Es un punto culminante por muchas razones. Es culminante porque desde ese momento en adelante cambiará para siempre la historia de ese paralítico. Es un punto culminante también porque nos permite reconocer la profundidad de la mirada de Jesús. Todo el mundo podía darse cuenta de la parálisis que este hombre estaba sufriendo. Pero no todo el mundo se daba cuenta de esa otra parálisis, que podemos llamar una parálisis espiritual, que este hombre tenía. La parálisis corporal era visible a todos. La parálisis espiritual, la que es producida por el pecado, esa ya no era tan evidente, pero no escapó a los ojos de Jesucristo. Y el hecho de que Él tenga esa mirada penetrante es precisamente lo que hace una diferencia en nuestras vidas. Porque a partir de la mirada de Cristo, la verdad empieza a aposentarse, empieza a encontrar de nuevo casa en nuestra existencia. Y por eso también ese es un punto culminante. Pero también es culminante este punto por otra razón. Y es que nos damos cuenta que Jesús alude a la fe de ellos. Dice el pasaje de San Marcos, viendo la fe que tenían. ¿Y quiénes eran los que tenían esa fe? Si nosotros miramos las acciones anteriores, nos damos cuenta que fueron estos amigos, hay que presumir los amigos, estos amigos del paralítico, los que lo llevaron hasta donde Jesús, los que no se desanimaron por la multitud compacta, los que subieron al techo de esa casa, los que removieron esas tejas, los que bajaron al paralítico para que quedara frente a Cristo. Todas estas acciones son una verdadera profesión de fe. Están mostrando una convicción, una convicción profunda, que es la que hace que Jesús, viendo tal convicción, viendo tal fe, entonces se vuelva al paralítico y le diga estas palabras. Como por otra parte, lo primero que dice Cristo al paralítico es, tus pecados quedan perdonados, da la impresión de que si había algo de fe en este paralítico, tenía que ser muy embrionaria, tenía que estar muy en semilla, o quién sabe si ni siquiera existía. Cuando una persona está demasiado agobiada por el dolor o por la enfermedad, a veces llega a circunstancias en que simplemente no puede creer que haya un Dios bueno, no puede creer que haya esperanza para que su vida cambie. Entonces, cuando una persona está así paralizada, podemos decir, eso nos lo enseña el pasaje de hoy, podemos decir que hasta cierto punto depende de la fe de otros, y por eso cuando tú intercedes por aquellos que son paralizados, que están paralizados en su fe, tú estás en cierto sentido prestándole tu fe a esas personas. Por supuesto que es sólo una manera de hablar, porque lo que logra la fe de estos amigos del paralítico, es acercarlo tanto, pero tanto, tanto, a la bondad de Dios, que luego finalmente es la misma bondad de Dios la que va a ser posible el milagro de la fe. Es decir, la fe siempre viene de Dios, y la fe siempre es personal, pero no se pierde la fe de los amigos. Qué hermoso esto, para la oración de intercesión, qué hermoso esto para pensar también en lo que significa, por ejemplo, el bautismo de los niños. A veces los protestantes nos dicen, no, pero qué fe tiene ese niño para que lo bautices. Y la respuesta es muy sencilla, está en este pasaje del Evangelio. La fe de padres y padrinos, lo que hace es tomar al niño y aproximarlo, presentárselo a Jesús, como decirle a Jesús, aquí está, aquí está, aquí te lo presentamos, para que le regales también a él el don de la fe, como nos lo regalaste a mí, como nos lo regalaste a nosotros. Así que, tomemos tantas enseñanzas, confiemos infinitamente en Cristo, y jamás, jamás desfallezcamos en nuestra intercesión por nuestros amigos, especialmente los que vemos en peor necesidad.